La buena cumbia poblana, el talento de Puebla y me refiero a la organización y el grupo Los Niños de la Cumbia Vamos a bailar con la familia Garelli El tema se llama La Cumbia de la Tonta Vamos a dedicársela con el sabor a caricia, con el sabor a los hermanos Carrera Y con todo el sabor de la familia Garelli Vamos a bailar Cumbia de la Tonta Vamos a bailar una cumbia con el sello de Puebla Una cumbia con la familia Garelli Vamos a disfrutar el tema que se llama Cumbia Cumbia de la Tonta como mi tía la Chacala Vamos a bailar Y que suene bonito con la familia Garelli Que suene bonito el organito, el tecladito Los dedos mágicos de Puebla Sabrazo Vamos a bailar para el ingeniero Timo Ya no se acompaña el ingeniero Timo El ingeniero en iluminación mi compadre famoso Fabi Vamos a bailar para que me engañe Esta noche de caricia de corazón Oye Rodri te mereces una cerveza corona Con esa voz tan perrona Una cerveza victoria por esos años de trayectoria El famosos Cristal Loco La banda de Toluquita Haciendo historia Siempre contigo ¿Cómo dices? Tonta como tú quieres que te quiera Que te quiera Así bonito Para toda la organización carísimos El barrio de Capula Esta noche el vivo y su esposa Esta noche el vivo y su esposa la linda Mari Mis sobrinos al celos el señor Damián Saburay de Aguasanta Pal papá sopar Mi canal el famoso secretario y su amor Joana Contigo te zabaleta chico jugoso Porque somos caricieros de corazón Vamos a bailar para los famosos chapulinos 57 Al ritmo de los barrios Ahí te hablan pancita Dicen Como tú quieres que te quiera Que te quiera Así me tienes tan Chapulines 57 Mi canal famoso caso 82 El hogar y el famoso sobrino se alzaron Para el charri y el famoso sepo Pal de madres la banda de cuotichar La pleta de sonido Esta noche Vamos a bailar Esta noche Para el famoso DJ Tuntún El Arturo y la maldita zona azul Mi canal el fiolino 82 se brinca Danielita Para el famoso bailongos TV El tono y sonido Mr. Choncho El pelón, el juniors y los juniors de la 25 El disclaimer Toda la banda chapulina 57 Dicen a todos y corren la voz Somos fugitivos capulas Como no hay dos Toda la gran familia mexicana Caricia El salvaje Jeff Pegan los tambores cariceros de corazón Para mi compadre mascarita Y todos los chulos del alto Que sabor Cumbia 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 Venga el elefante como dice Caricia Que sabor Chévere que 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 chévere Los dedos mágicos de Puebla Miguel Garelli Porque muchos dicen 1, 2 y 3 Pero nosotros decimos 3, 2, 1 Llegaron los malditos traviesos Mi compadre famoso Wichicano Para mi canal famoso Lalo es simple Pancholito el 1 y 2 Miguelito allá en Papazla Todos los maldítimos carísimos de Capula Cariciero de corazón Es una amante impresionante gran familia mexicana Con Luca presente, Cristal Loco, Sángel Fluca Para el Nery, yo, Barricha, Raúl El famoso monrón Para que me a los reyes forever Siempre contigo mi compadre nefasto Y el gatorre La pata de la Romero Vargas Para tu canalito Tomoso Iván Para el Chema y la hermosa Naye Mi canal Machor y la preciosa Ganti Porque ellos son Otra cosa así como son Pite El fantástico Zorrigo Calicia Es otra cosa Vamos a bailar Esta noche el barrio Capula Llegó una banda de Zaca Pesa Gran familia mexicana Para el barrio y el famoso Rufle Mi canal el mono y el famoso Lalo Y el bambino y Lauro Paduyo el volador, el fite y el chucho El oso y el loba Para el mono y el famoso Kaki El raya y el chupani Para el famoso Abel y el Minio Chapi, Lázaro, Chino, Vega Emano y el Chaca Allí en el cielo Mi canal famoso Lágrimas y el Rafita Venga sabroso La pata de sur a norte Andamos clandestinos del vivero del valle Ya nos llamamos El famoso Chuy Y su gran amor, amor, amor La hermosa Gina Mi compadre Chuy Ellos son caricia de corazón Caricia de corazón A que pinche temazo Ya nos acompañan Saludos para el DJ Chucky El diabólico de las mezclas La gente de Santa Bárbara y Moloya En acción hoy el Sensei Poracita Negra, Pizcarrales, DJ Pan La pata de sonido ayer Toda la banda de los traileros 57 Castones siempre contigo de corazón Loma 5 de mayo, la zona roja El famoso ingeniero Camacho Y la hermosa Martita Ya nos vemos el viernes Suscríbete al ritmo de los barrios La gente de lo malita Amor, amor, amor El famoso secre Para los chocos jugosos Tóxicos de Zabaleta Mi compadre famoso Picos Y su esposa la Mari Sobrinos salseros El señor Damián Mi canal es Nuestra Mona y de Aguasanto Cucumbia Agárra, agárra, solo ingeniero Mi palmar es Nicodos Nuestro destino Apoyar el sonido Caricia de la banda Cristal Locos Para el Bruja El famoso ángel Mi compadre Nery Que riente el Toñito Oye y siempre con su padrino Caricia Vamos a bailar Porque la historia continúa La organización más impresionante Que sea loco Ángel y Bruja Para Nery Los reyes morebes La banda de Toluca Siempre de por vida caricia Cariciero de corazón Llegaron mis pelones del cerrito Ahorita viene su andando Alen Chato Y ahora me gris en tu bobito Donde lo buscate Venga que bonita rola Échale mi Chucky Mámanos de chingárnoslas a dos botes La brasa Para todo el top del sonido alcanza El famoso Esmati Canal El Socavón El Tamales El Sánchez Y el Miguel Para el Ingen Migue El Chamaco Tóxico La Hermosa Sandy La famosa Esme San Mateo Juarala Cuando ya no la aguas Y que venga la bomba, padre No me pasa tanto El mi famoso Chucky Con la bomba de Puebla Viene, viene, viene Viene, viene Y ahora me gris en tu bobito Donde lo buscate Vamos a bailar, dice Sabroso Sabres El mafoso Alcalcariati Toda la banda de Pineros Se acompaña Sabroso El sonido viejo Como el costero Ya todos se acompañan Venga el sonido Pachacón Pachacuero Y que copio Toda la banda de Gafiel Con tutla Toda la raza Sa, sa, sa Traigan la pena Tengo un tono Le damos un saludo Con procesador Toda la banda de Cristalejos Toda la raza de Toluca Apoyando de corazones Ajá El mafoso Uri Santana Vamos a bailar Todo el estado de sonido Arcanza El mafoso Esmati Tamales Tamales El mafoso Sancho El viguelo El mafoso Ije Migue El chamaco Tórsico La tabla Hermosa Santi Esme Zabateo Guantara Y ya todos se acompaña Mario Mendoza Sonido magia Desde Nueva York Eche Sa, sa, sa Vamos a bailar Suave Venga Caricia Caricero de corazón Venga Lique Rodri Venga Chavo No, no, no Caricia A tiro Chavacos Vamos a bailar Esta es la combinación perfecta Sonido Mr. Chucky Y sonido Caricia Otra cosa El fantástico sonido Caricia Es otra cosa El video que va a reventar las redes sociales Sí, señor A dos voces Mr. Chucky Caricia Y los dedos mágicos del Ecuador Y Puebla Mi compadre Miguelón Y Angelito Garelli Es que el sabor ¿Cómo dicen? La ardilla panzona ¡A que pinche temazo! Que suene con la voz de ardilla Que suene de maravilla ¡A que pinche chiconería! Llegaron los carísimos de Gabula Mi canan Chiquiquis Y el famoso Lázaro Paraná y Penado El galán El Sergio Y el famoso Rex Mi compadre Otis Y la famosa Pepa Todo el barrio Capula Siempre contigo Antonio Migue Y con mi hijo El sentimiento Si la reina La risca Para todos los zangudos viejos Todos los saludos viejos con papel Para sonidos pachanguero La gente de DJ como La banda de San Gabrielito Metosla Siempre contigo de corazón Vamos a bailar que sabrosura Se llama la cubia de la donna El día de hoy Para mi compadre famoso 14 Como le gusta la cumbia Ya nos acompaña la banda de San Cristóbal de Pontla Mi comadre la famosa Yuset Enfermera matazanos de corazón Sabor A Goriza ya se va La banda de Toluca Todos los cristal locos Ángel Bruja y el famoso Neri Mi compadre Richard y el idioma Y Raúl Acábe la compadre Acábe la compadre Sabroso Sabroso Ver Mr. Choque Vamos a bailar dice Que suene bonito Sa, sa, sa Toda la gran familia Toda la banda de Capulá Ya nos acompaña Ya nos acompaña Venga el sabor El famoso Bailojos TV Ya nos acompaña El Bailojos TV El famoso Ángel Carén Y cada la banda ya presente Venga Sabroso Sabroso Ya nos acompaña Venga Todos los cristal locos Siempre con la voz de Che El famoso Ya nos acompaña Venga Arriba de los barrios Venga El famoso Venga Mi compadre Toda la paz Toma Toma El famoso Todo los cristal locos Ángel Bruja Venga el tenis El famoso Richard Yo va Raúl Toda su base Y cada la banda Me hizo Me pasa tanto Porque en el resto Partida El famoso Olí de Jara 3 Choco 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 Venga Que suele Porro Ya nos acompaña La raya Dale El famoso Rula El famoso Chaco Venga El famoso Venga Sabroso Salzeros Choco 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 Ay Que suele Que suele Hola, 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 yo ya no la aguanto, yo no la aguanto Que suene, toda la banda peca potera El peito de las botas de guayaba Sabo, de acico, de acico Y con el famoso Pichín Luquinele Toda la gente del Ben Lunday Yo se va, yo se va Ángel Garelli Eres un grito El famoso Ángel Ahí está, a dos voces chingao Como tenía que ser la cumbia de la tonta